Oficiales de la Policía de Fronteras del Ministerio de Seguridad Pública rescataron este jueves a cuatro ganeses y detuvieron a un presunto traficante de personas en el kilómetro 35 de la Interamericana Sur, jurisdicción de Huaycara de Golfito en Punta Arenas. Se trata de personas que al parecer ingresaron de forma irregular al país. Estos hombres oriundos de ganas se encontraban en buenas condiciones de salud y tras recibir apoyo de las autoridades fueron puestos a la orden de autoridades migratorias de Paso Canoas en el Cantón de Corredores para lo que corresponda. La Policía de Fronteras confirmó este viernes la detención de un costarricense de apellido Fonseca, quien fue remitido a la Fiscalía Local. El carro en el que se movilizaban fue interceptado en forma conjunta por la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito. Los ganeses fueron identificados como de apellido Gibril, de 41 años, Asís, de 24, Anud, de 37 y Usman, de 29. El caso fue reportado de inmediato a Rol Jota para las pesquisas de rigor. Como parte de las labores de prevención y abordaje en carreteras que realiza la Policía de Fronteras, propiamente en el kilómetro 35 en la zona sur del Cantón de Golfito, se interviene un vehículo y en su interior se encuentran cuatro personas de origen ganés, los mismos son transportados bajo la modalidad de coyotaje por un ciudadano costarricense, el mismo es coordinado con la Fiscalía y se está presentando el caso bajo coyotaje, el mismo queda detenido y las cuatro personas remitidas por rechazo administrativo a migración para los fines pertinentes, por estar su estatus migratorio irregular acá en Costa Rica. Lo importante de destacar es la labor que realiza la Policía de Fronteras en abordaje de todos los vehículos en aras de contrarrestar estos fenómenos criminales que se dan en esta zona fronteriza. Pero no solo esos africanos han sido detenidos en esta semana, pues el miércoles se detuvo en Puerto Jiménez a 14 inmigrantes que provenían de Senegal y viajaban en un autobús rumbo a la capital. Ingresa por una llamada de emergencia donde nos dan a nosotros la información de que en la terminal de buses hay un grupo de personas ilegales, entonces inmediatamente se desplazan las unidades y se abordan, se le hace el requerimiento de la documentación y entonces ahí se detecta que son personas ilegales, entonces inmediatamente se ponen a la orden de migración, estaban viajando en un autobús, en el autobús de Puerto Jiménez y la patrulla los interceptó en el sector de Mieque, 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 esos puertos están ahí en el centro, a 4 kilómetros, o sea, se recibe la llamada, hay esas personas, entonces inmediatamente se desplaza la radiopatrulla y los interceptan a 4 kilómetros del centro de Jiménez y ahí se agarran las 14 personas. Según versiones de los miembros de la fuerza pública, los inmigrantes abordan lanchas en golfito para así evadir los controles en carretera que están ubicados en diferentes sectores, de ahí llegan a Puerto Jiménez, es por eso que los oficiales recomiendan a las personas denunciar cualquier anomalía que se pueda detectar de personas de este tipo para realizar las gestiones necesarias. Los esfuerzos, tanto en kilómetros 35 como en cada uno de los dispositivos de carretera para minimizar, es que es sumativo que hay de africanos, más que todo, todas las semanas estamos devolviendo grandes cantidades y como esta última de los 14, estas 14 personas que fueron tomadas en Puerto Jiménez, para evadirlos pues, ellos lo que hacen es que toman la gente en golfito y o en algún otro lugar y llegan hasta Puerto Jiménez, de ahí quieren volar nuestros controles de carretera, pero gracias a muchas informaciones y también a los retenes de carretera que tenemos en otros lugares, ir interceptando este trasiego ilegal de personas. En la zona sur no hay reportes de robos, asaltos o algún crimen en el que un africano se haya visto involucrado.